Aquí tenemos el soporte de seguimiento facial 360 grados. Viene con la base, tenemos aquí un soporte para sujetar la parte inferior, una llavecita para el botón de reset, para la carga cable tipo C, instrucciones. La instrucción viene en inglés, así que carecen de español. Y nos va a dar una autonomía entre 6 y 8 horas. Aquí abajo, como podemos ver, tenemos una rosca, podemos utilizar cualquier trípode. En este caso, utilizaremos la base que nos viene, la rosca. Así que la colocaríamos y le daremos vueltas. Ya está. Ya se ha hecho, vemos que en su parte trasera tenemos, como yo comentaba, el botón de reset y el punto de entrada de carga. En cuanto a su parte trasera, tenemos aquí la entrada de carga tipo C y aquí tenemos el botón de reset, tenemos el de este para ponerlo, tenemos que resetar si se queda pillado o una cosa. Y aquí el indicador de carga. Entonces, si lo conectamos, nos saldría en ninguna blotecita roja para indicarnos que se está cargando. La base del tema del móvil se va a mover de forma vertical. Arriba y reclinable. Y luego, tenemos esto que servirá para ajustar el móvil. Aquí tenemos el botón. Como vemos, hace un giro de 360. El funcionamiento es simplemente, se coloca el dispositivo móvil y lo encendemos. Y automáticamente, él por el sensor nos va a detectar. Entonces, es ideal para transmisiones en vivo. Por ejemplo, si nos vamos a la derecha, él nos va a detectar. Podemos aportarle aquí, para que ya me vaya dejando, el móvil va girando y me va siguiendo. Se puede utilizar el móvil o cualquier cámara que se ajuste aquí. Se hace una cámara que se ajuste aquí. Un plato.